... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de debate, de más que política el debate. Señor González. Sí, no, bueno, lo que estamos hablando y lo que ahora mismo está sobre la mesa, en esa división que hay a nivel nacional del voto, vuelvo y repito, de aquellos polvos estos lodos, y si es verdad que los partidos grandes, PSOE, PP, pues bueno, yo creo que dejaron que eso sucediera en su momento, pero que también los partidos minoritarios tienen derecho. Yo los radicalismos no, porque estamos hablando de PSOE, estamos hablando de PP, pero podemos hablar de Vox. Hoy mismo decía Vox. Es que si el PP convence a aquellos socialistas buenos, pero se puede decir semejante tontería. ¿Se puede decir semejante tontería? Es que, es que, de verdad, no se puede hablar ni de socialistas buenos ni de socialistas malos. Y ahora están diciendo a veces convence a 6, 8, 10... No, pero es que es increíble, es que es increíble que en un país, en un partido, y los ciudadanos que escuchan eso y dicen, ¿y esto qué es? Y que son inteligentes, los ciudadanos son inteligentes, cuando depositan su voto son muy inteligentes. Esas cosas degradan a la política. El que sea, yo siempre digo, el que sea, el voto que sea, ¿no? Y a quien quieran elegir, ¿no? Porque yo he escuchado muchas cosas, en la calle escuchas muchas cosas. No, no, hay que cambiar ya de PP y PSOE. Eso lo dicen la gente, pero uno cree que lo dice la mayoría, ¿no? Lo dice una cantidad de personas, ¿no? Que hace cambiar, que hace tambalear esas mayorías, esas mayorías en el Parlamento Nacional. Por tanto, tienen su derecho a estar harto o al hartazgo social. También tienen su derecho, pero luego está la alternativa. ¿Y qué alternativa hay? ¿Y qué alternativa hay, hombre? Pepe hablaba de Estado, de Partido de Estado. Claro, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede. Se han dicho muchas burradas, muchas barbaridades. ¿Cómo es posible que ahora se quiera que Pedro Sánchez llame para felicitar a Feijóo cuando nace el que te vote Chapote? ¿De dónde nace? Hombre, eso es muy grave. ¿Y qué culpa tiene Feijóo? ¿Y qué culpa tiene Feijóo? Ninguna, ninguna. Es un inocente. Es un inocente. Cuando hace cinco días decía que el Partido Socialista no era de Estado y ahora dice que hay que hablar con un partido de Estado como el Partido Socialista. El Partido Socialista sí, pero bueno, es que eso lo han repetido. Eso lo llevan dos días repitiendo los medios de comunicación. ¿Y usted cree que el señor Sánchez no llamó a Feijóo? Yo no sé, no sé. Hombre, yo no sé si lo llamaría o no lo llamaría. Yo te digo a ti que Sánchez llamó a Feijóo. No, 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 no me atrevo. Pero yo no quiero... Público no sabe qué. Público no sabe qué. Yo no quiero poner... Público no lo van a hacer. En directo no lo van a hacer. Yo es que eso de que debe o no debe llamar... Hombre, es que se han dicho cosas muy gruesas, muy fuertes. Y una cosa, desde que Rivera, Ciudadanos, entró también en Liza como partido a nivel nacional, se rompen las reglas del juego. ¿Por qué? Porque Rivera puso condiciones a un gobierno centro-izquierda cuando puso... Dice, no, no, ni con este, ni con este, ni con Pedro Sánchez, ni con no sé quién, ni con no sé cuánto. Por tanto, se empieza a romper, se empieza a resquebrajar esa división que hay en España. Por tanto, de aquellos polvos, estos lodos. ¿De qué nos quedamos ahora? Ahora son las reglas del juego. Todo el mundo tiene derecho a entrar en Liza. Todo el mundo tiene derecho a pedir sus condiciones. Los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos y los nacionalistas canarios también. También. Porque yo he escuchado decir al señor Clavijo ayer y antes de ayer que no pactaría en un gobierno, con un gobierno donde estuviera Vox, pero que también no pactaría con un gobierno donde estuviera Sumar, donde estuviera Sumar, que ya no es Podemos, que es otra historia. Entiendo que es otra historia y por eso ha mantenido lo que ha mantenido y no ha sido la debacle de la parte del bloque este más a la izquierda del Partido Socialista. Por tanto, yo creo... Es Podemos, Sumar es Podemos. Yo no diría hasta ese extremo. Yo no lo diría hasta ese extremo. Los ciudadanos, vuelvo y repito, lo han mantenido. Perdió siete, creo que perdió siete o ocho. O ciento u ocho. El bloque este de izquierda... Pepe, pero la debacle que se preveía y que auguraban todas las encuestas, todas las encuestas, a eso nos referimos, Pepe. No, no estamos hablando de la izquierda, de la izquierda, Pepe. No estamos hablando de la derecha, que es la triunfadora del mundo mundial. No estamos hablando de eso. Yo la Tavía dice que iba a ganar las elecciones. No estamos hablando de eso. Yo la Tavía dice que iba a ganar las elecciones. ¿Y por qué va a salir? ¿Paso se presentó? ¿Igual que se presentó con la elección canaria? Yo voy a ganar las elecciones y no puedo presentar. Pues igual que se presentó a una nueva canaria, coalición canaria, igual que te presentas a un ayuntamiento, igual que te presentas a una comunidad y a un cabildo. No, vas a salir a decir, no, mire, yo voy a ver si cojo cuatro votos. No, hombre, no. Yo voy a ver a ganar. Voy a intentar hacer algo, gestionar, para luego gestionar. ¿Me comprendes? Por tanto, todo el mundo sale a ganar y a decir lo que tiene que decir. Toda la ropa ahora que tiene que planchar Yolanda Díaz, pues dice como le gusta planchar. Yo la salía. Es una loba con piel de cordero. Ella dijo, a mí me gusta planchar y me relaja un montón. Pues le salió bien. Y en solidaridad, los vecinos y vecinas de la comunidad donde ella vive, le salió bien. Yolanda Díaz es una loba con piel de cordero, como son todos los comunistas cuando llegan al gobierno. ¿Y por qué no son los de derecha? Es una loba con piel de cordero. Es una loba con piel de cordero. No terminaste tu turno, Paco. No terminaste tu turno. Ahora el turno es tu turno, Paco. Pero si... Don Luis... Ahora, queridos amigos y compañeros... Don Luis, sinceramente, ¿usted no cree que Pedro Sánchez llamara a Facebook? Seguramente que sí. Yo no tengo la menor duda de que ellos son los todos... Y seguramente que se habrán llamado, porque me parece lógico. Una cosa es, digamos, los enfrentamientos políticos, la rivalidad política, porque yo creo que hay veces que confundimos al que piensa diferente a ti o al que está en otras siglas como un enemigo. Yo nunca he pensado eso. Yo siempre he dicho que es un rival. Un rival que lucha por otros ideales diferentes a los tuyos. Un adversario. Que al final... Un adversario. Esa es la palabra correcta. Claro, un adversario. Porque al final... Pero yo sí quería aprovechar un poco, antes cuando Paco dijo que si Coalición Canaria había gobernado 20 años, 24 años... Mira, gracias... Gracias a los partidos nacionalistas canarios, en este caso Coalición Canaria, hasta que luego hubo la extinción con Nueva Canaria, gracias a que aquí en Canaria ha gobernado un partido nacionalista durante tantos años, esta tierra, esta tierra, hoy en día, a pesar de que tú dices que vamos los últimos... Estamos a la cola, estamos a la cola... A pesar de que tú digas que vas en la cola, será en la cola que tú conoces, en la que yo conozco o no. Claro que es la cola, claro que es la cola que yo conozco, de los más desfavorecidos, por supuesto. Escucha, es verdad que nos falta... Pues entonces no sé qué ha hecho el partido socialista a nivel nacional, y en estos últimos cuatro años que ha gobernado, y no ha hecho nada. Es verdad, ni lo han dejado, ni ha podido hacerlo, ni lo han dejado. Pero déjame explicarme. Tienes razón, durante 24 años he estancado. Déjame explicarme, porque yo, una de las cosas que tengo, que cuando el resto habla yo estoy aquí calladito, y así aprendo, ¿vale? Entonces, yo digo, y además está demostrado, que una tierra como Canarias, hace 25 años, que éramos poco menos que el Tercer Mundista, donde las infraestructuras públicas aquí estaban en la cola de toda España, gracias a eso se han hecho en los grandes hospitales que se hicieron en ese momento, esas grandes infraestructuras, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, y en el resto de las islas. Yo creo que a pesar de estar en la cola, como dices tú, que me parece bien que tú, pero también comentaselo a tu partido. Con el dinero, con el dinero que venía de España, tanto de la derecha como de la izquierda, gobernando en España. Ni un 20% de los que iban a los catalanes, de los que iban a los catalanes y a los vascos. Ni un 20%. Y por eso es por lo que yo, siempre, y desde que he estado en política, estoy diciéndole a mis vecinos, a mis conciudadanos, y a mis compañeros, y a mis compañeros, que optemos por un partido de aquí, que nos pongamos de acuerdo entre todos los que pensamos de esa manera nacionalista. No estoy hablando ni de izquierda ni de derecha. Porque para mí, un nacionalista puede ser de izquierda, de derecha, de centro, o lo que le dé la gana. Pero tiene que ser nacionalista. Lo primero es su tierra. Y que las decisiones se tomen en su tierra y reivindiquen, como hacen los vascos y los catalanes. No independentismo, como están haciendo los vascos y los catalanes. Pero los vascos todavía es peor, porque hay algunos con delitos de sangre, condenados, que incluso han optado a unas elecciones generales. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando ustedes se quejan de que si alguien tiene más votos, el otro tiene más. Es el sistema que tenemos. Vámonos a un sistema anglosajón, donde cada uno, yo cojo dos mil o tres mil firmas y me presento yo solo. No necesito las siglas de ningún partido. Y entonces el acta sí es mía. Lo que no podemos hacer ahora es lo que han dicho, lo que dijo alguien, no sé si de Vox o de qué partido. Hombre, convenza usted a unos cuantos del PSOE para que lo apoyen. En eso yo no estoy de acuerdo. Pero tanto en la política municipal, en la política municipal como en la política nacional. Yo creo que cuando nos presentamos a las elecciones por un partido político, el acta debe ser del partido. Y eso lo he luchado. Yo sé que incluso he tenido a veces hasta gente en contra, incluso hasta dentro de mi partido, porque si miras que eso no puede ser. Pues yo sí me moriré y me moriré con esa idea. Es que eso debe ser así. Yo creo que si yo me presento por un partido y yo obtengo el acta de concejal, no es mía, es del partido. Y si yo mañana no sigo la disciplina o hago cualquier cosa que el resto de mis compañeros, con las fórmulas que hay orgánicamente dentro de los partidos, no sigo la disciplina del partido, pues se me quita el acta y se le da al otro. Y para mí esa es la democracia. Para mí esa es la democracia. Tan malo es una cosa como la otra. Bueno. Porque igual esa disciplina va en contra de los intereses de tu ámbito, donde tú te has presentado y con quienes tú, a quienes tú has convencido para que te voten. Me da igual. A mí no me da igual. A mí sí. A mí no me da igual porque el que tiene que dar la cara soy yo. Sí, tú tienes que dar la cara, pero tú lo que no puedes es que un partido político se presente con una infraestructura y que tú cojas el acta y hagas lo que te da la gana, incluso uniéndote ir a otras opciones políticas, a votar en contra de lo que tú en su momento prometes. Eso de que tú no seas crítico, eso de que tú no seas crítico dentro de la organización y te has amenazado para que te quiten el acta porque te la quitan, porque te la quitan. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Esto patinó. Es posible. Patinó de todas en la crisis migratoria mientras estaba deportándose del puerto de Alguini y el señor ministro de su partido dice que cuando la gente se lo permita ante una crisis que estaba deportando a Canarias y en este caso a Gran Canaria inhumanamente de personas afincadas y amontonadas en un muelle eso lo permitió y si llega a ser otro que defiende los intereses como tú dices yo creo que ahí a Gervicto tenía que decirle oye, yo me debo a mi Canaria y aquí tú te vienes pero ya echando leche como hiciste en Madrid ahí es donde está lo que hablo yo del nacionalismo si el partido es aquí la decisión del ministro del interior o el ministro pues le pido la división le pido la división sobre la marcha sobre la marcha como presidente de Canarias ahora que estoy fuera del agua fuera del agua es verdad sí señor vamos a ver vamos a ver lo de la crisis migratoria ha sido una dejación que se lo pregunte la donalia una dejación una dejación tan grande que tiene la culpa el ministro Escribá que vino el señor Fernando Marlaska también Pedro Santos y y el señor Ángel Víctor como dice Luis si Ángel Víctor hubiese sido de otro partido los pone los pone los pone a París y se tuvo que callar porque ayer le dijeron a usted se calla papá papá está allá eso es eso es eso es indeseable lo que hicieron con eso 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 la verdad que fue terrible porque al final a quien despreciaron fueron a todos los canarios en definitiva a todos los canarios bueno pero yo que estamos hablando de esto voy a dar algunos datos por si algunas personas no están en este tema porque no tienen por qué estar España tiene el último censo del INE del 30 de abril tenemos en este país 48.196.272 habitantes casi 48.200.000 habitantes de esos 48.200.000 habitantes derecho a voto son 37.466.433 37 millones de años de esos 37.463 hay 2.355.310 que son los extranjeros que son los votos que vienen ahora pues en definitiva el día 23 tenían derecho a voto a votar el que quería 35.141.122 ¿sabes cuánto votaron? 24 millones el domingo pasado votaron 24 parece que fueron cuatro puntos más sí parece que sí pero sigue siendo 24 millones o sea ese ser algo que sí es verdad ¿quién está diciendo que no? porque si vamos a hablar de la participación yo creo que es importante lo que está diciendo las participaciones hacen 20-30 años eran del 85% ¿por qué hay esa dejación esa dejación que lo hemos hablado muchas veces esa dejación en la clase política? ¿por qué no? no decía lo que es antes porque tú estás harto de la política estás harto de escuchar oye Paco es que siempre te gusta interrumpir es que no te ves que tienes un exceso verbal menos más que te tenga un gran aprecio porque si no me enfadaría contigo ¿por qué hay una dejación lo que hablamos en la política? ¿por qué no se cuenta con el pueblo para hacer nada? no se cuenta si no lo hago porque yo mando y lo hago y ya está pero eso ocurre en los ayuntamientos abro una calle por aquí porque yo quiero no pregúntelo usted a los vecinos de ese barrio porque hay que hacerlo y a nivel nacional ¿ustedes han visto algún plebiscito que hayan hecho después de la OTA en España? ninguno ¿por qué ahí fue valiente? porque claro es que Pedro Sánchez el otro día el señor don Pedro Sánchez hace unos días quiso comparar cuando don Felipe González dijo que no a la OTA y después sí pero don Felipe González convocó un referendo nacional y se atrevió a convocarlo y casi lo pierde pero ese no es que cambió de opinión por su como ha hecho el señor don Pedro Sánchez que ha cambiado de opinión en todas las mentiras que este panfleto lo tengo que no lo voy a leer porque entonces no acabo por lo tanto ese es el problema de la de la de la inacción están hasteados los ciudadanos entonces votaron 24 24 millones 2 millones 325 mil están fuera de España que son los votos que van a haber que son 3 votos que perdón 3 escaños que se reparten y están ahí entre hay uno que parece que antes creo que lo hablamos ¿no? el PP está muy cerca de él después hay 2 o 3 que se reparten no se no se sabe cómo va a ser que uno parece ser que por Cataluña lo pierde pierde uno de los 7 que tiene entonces ya pero se que lo tienen más le falta uno yo por Cataluña parece ser según los ¿y ese dónde va? ¿y ese dónde va? ¿perdón? ¿y ese dónde va? ¿para el PP? sí parece que el PP está muy cerca de ese pero bueno ¿ya lo recontaron ya o mañana? no el lunes dan los resultados se cuenta el viernes viernes pero es ya más o menos la gente sabe después el 90 90% de la gente que fue a votar el domingo como dije antes votó al Partido Popular al Partido Socialista sumar y votar el 90% que es lo que hablamos antes del 10% es que el 10% condiciona a España y es lo que yo decía yo no digo que no tengan derecho a presentarte a estos partidos pequeños claro que tienen todo el derecho del mundo a presentarte pero hombre que la ley electoral hay que cambiarla que no es lo mismo que un voto 27 votos míos varga no mismo que un voto de un catalán no hombre pues somos iguales para todos que hay que darle vamos a ver que pasa en Canarias por ejemplo que los parece también un poco mal y que también posiblemente habrá que reformar esta ley electoral hay que darle representación a todas las islas primero y después lo que saque si saca los votos que sacan otros pues usted tiene más representación o menos hay varios sistemas antes tú hablabas de la anglosajón después está en Europa no sé si hay algún otro país me parece que no pero Grecia por ejemplo tiene un buen sistema electoral yo no entiendo lo de las islas hombre hay que darle representación a todas las islas pero claro lo que pasa es que ahora vale vamos a ver 37 por Casimiro Culperio en la Gomera vale pero es que en la Asuna cuando se abren los colegios electorales en la Gomera en la Asuna están vacías yo no veo ninguna llena hombre si el Partido Popular no ha sabido en este caso convencer a los gomeros para que lo vote o el Partido Socialista no ha sabido convencer a los gomeros para que lo vote o cualquier otra formación hay que cambiar la ley electoral porque los gomeros votan no Paco no es eso no es eso lo que yo te digo Paco eso es lo que yo quiero lo que yo quiero decir Paco es que un voto de un gomero un erreño cuando no me interesa la carne vale más que 40 tuyos eso es lo que yo digo que hay que darle representación a todas las islas el primero es como digo hay un sistema en Grecia en Grecia por ejemplo al partido si son supongamos que son 300 escaños los que tiene el Parlamento se eligen se eligen 250 y 50 quedan ahí al partido más votado se le dan los 50 para que no hayan que tener una segunda vuelta ni pase lo que está pasando hombre yo no digo porque al Partido Popular se lo darían a hoy tendría 186 no es ese es el sistema digo yo o el sistema de Francia que es la segunda vuelta lo que decía yo antes y voy a ser mi inciso nada más aprovechando lo que decía Paco y decías tú si todos los canarios pensáramos y votáramos con digamos de la misma forma que lo hacen los gomeros Canarias sería el paraíso del mundo porque tendría su autogobierno y con todos mis respetos a ustedes dos que saben que los quiero y los respeto mucho este debate no lo polarizarían ustedes dos hablando del PP y del Partido Socialista o sea bueno o estamos de acuerdo con las reglas de juego o instauramos una dictadura para que son parte de los reglas estoy de acuerdo con las reglas pero es lo que dice el pueblo trampa no lo está diciendo a él lo está diciendo a él si estás haciendo la campaña ya por si se repite muy bien eso está muy bien para que voten al nacionalismo en primer lugar yo te digo voy a hacer una propuesta si se repiten las elecciones que se una el nacionalismo y escuye y candidato y candidato al congreso Casimiro Curbero al frente en unión de todos verás tú que oye igual subía la acción del voto del ciudadano nada más que no me atrevo ni a apostar mira es que el problema y la preocupación de de Paco y de y de Pepe es que el votante socialista y del Partido Popular se identificaría claro y votaría mira y volviendo y termino y termino con esto volviendo otra vez al tema del Senado la Cámara Alta que tiene la representación también de todas las comunidades autónomas como digo vamos a a tener problemas que yo creo que don Pedro Sánchez también habrá contado con eso porque se lo salta ¿no? claro se lo salta como ha hecho siempre decreto no pero no pero no Sánchez cualquiera no no hombre no vamos a ver vamos a ver sabemos que los legisladores la Cámara Legislativa el Congreso de los Diputados elegirla y luego tiene que dar el visto bueno en el Senado ratificado y si no lo ratifica si no lo ratifica hay que darle para atrás hay que modificarla no 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 hay que modificarla no 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 bueno vuelve de nuevo al Congreso de los Diputados y se vota por eso es lo que decía Luis por eso es lo que decía Luis de que no tiene ningún sentido una Cámara por muy autonómica que sea que tenga representación que al final no sirve banal para retirar a los políticos que ya son nadie cuando vaya mira en todos los gobiernos inclusive en Europa el gobierno europeo hay un consejo económico y social en todos los gobiernos autónomos y en España y en España y en Europa ese consejo económico y social que tiene vamos que tiene una infraestructura y que cuesta una pasta son profesionales es preceptivo el informe pero no es vinculante claro o sea y el informe del consejo de Estado es lo mismo que estamos hablando del Senado es lo mismo que estamos hablando del Senado o sea es preceptivo que vaya al Senado perfecto Paco pero luego vuelvo otra vez pero ¿qué sentido tiene eso de que es preceptivo que vaya al Senado? porque tiene que pasar por el Consejo Económico explícate pero que sí cualquier iniciativa propuesta lo que estamos hablando aquí es si tiene sentido o no tiene sentido no tiene sentido no tiene sentido pues entonces lo que hay que hacer es quitarlo es que no tiene ningún sentido es que cuando aquí hablamos es que cuando hablamos aquí no, no, coño los políticos los que ganan los políticos los políticos que hay pero si eso es pecata minuta al final eso es pecata minuta pero desde luego aún siendo el chocolate del loro sobra sobra porque todo lo que tú puedes ver en el Congreso de los Diputados y vaya al Senado se ratifica o no y si no se ratifica regresa y se aprueba y ya no cuenta para nada pero antes se hablaba un tema aquí de ustedes hablaban un tema porque hay que decir una cosa Luis con la diferencia que podamos tener nosotros dos Colisión Canaria Nueva Canaria en esta mesa somos la mesura todavía el consenso la tranquilidad bueno no, sí, sí, sí no, sí hay que tenerlo en cuenta yo creo que ustedes no vivimos equivocados no, no, no yo creo que nos hemos equivocado y procuramos escuchar y hablar cuando nos corresponda porque hay muchísima gente ahí afuera que a veces desconecta cuando ve este tipo de cosas pero si lo podemos decir después de unas años ¿por qué no hubo acuerdo en el nacionalismo? ¿por qué no hubo con la ciudad otra vez coyeron dos diputados? no, pero bueno no hubo y no hubo no lo llevas allí pero mira no hubo y no hubo pero yo siendo de Nueva Canaria soy crítico cuando lo tengo que ser y como decía antes Luis cuidado que te quitan la recta alguna que otra vez él también lo ha sido y hay cosas que a lo mejor dice que no gustan a las personas que están en el otro lado pero nosotros lo decimos ¿vale? y nosotros creo que remamos en el mismo barco al final remaremos en él y cuando hemos estado juntos nos ha ido muy bien pero que muy bien y gracias a que ha habido gobiernos nacionalistas con los apoyos de partidos socialistas con los apoyos de partidos populares hemos llegado a donde estamos que podamos estar en la cola pues yo no sé qué decirte yo hoy hablaba con una compañera con alguien y me decía que en Irlanda por ir al médico ya pagas 30 euros pero si vas a urgencias paga 60 ¿vale? y aquí se intentó en España bueno aquí se intentaría todo lo que tú quieras aquí lo que tenemos es que aquí el partido popular y la sanidad universal la tenemos también y nos aprovechamos de ella los que cotizamos y los que no y pagamos y en muchísimos casos como dice Luis gracias a esos gobiernos nacionalistas que no somos excluyentes que nosotros en Canarias no pasa lo que pasa en Cataluña que hay que leer en catalán niños que están en guardería si usted lleva un documento en castellano y tiene que subir no te suben o se habla en catalán o no se habla nosotros en esa línea no estamos y cuando nos comparan y nos dicen los nacionalistas que nos metan a todos los mismos sacos no somos los mismos todos los nacionalistas ni el BNG por Galicia ni en el País Bajo los que están ni nosotros nosotros tenemos un concepto de Estado todavía lo seguimos teniendo grandísimo enorme y ponemos siempre por delante del nacionalismo el Estado pero no dejamos de reconocer que nosotros estamos en una situación por lejanía por atraso de muchísimos años cuando se hablaba de tractores en la península aquí estaban aquí se cargaban los camiones todavía a cesta y a bala y a hombro y lo que hemos hecho es intentar equipararnos con los que nos venían de fuera no hemos sido nunca excluyentes y mientras lo hemos hecho tanto con los apoyos del Partido Popular en el gobierno autónomo como con el Partido Socialista nos ha ido bien te digo una cosa en todos los partidos se cometen errores en todos y ustedes cometieron un gran error uno y otro el DEIC por su por los egos personales no por las diferencias políticas que tenían por sus egos personales se dividió este nacionalismo pero eso es un problema es un problema de ellos pero ahora es que Nueva Canaria Nueva Canaria está muy mal está muy mal está muy mal en las últimas elecciones municipales lo vieron o sea han perdido y como sigan en ahí no no en Nueva Canaria Román Rodríguez lo votan para ser para ser diputado regional pues entonces ya ya tienen que tomar ¿cuántos tenemos? ¿cuántos tenemos? lo mismo que teníamos antes que quizás se equivocó presentándose en una circuncisión y no nota sí, es verdad pero los candidatos yo no quiero tú no tendrás culpa de eso pero tú defiendes esas siglas y me parece muy respetable pero es que ustedes lo único que tienen ahora mismo a Gran Canaria es GALDA si no tuvieran GALDA ¿qué tendría? si no tuvieran GALDA ¿qué tendría? un poquito más sí, que sí que sí pero poquito poquito y tuvieron muchos y tuvieron muchos y está el de por ejemplo y tenemos el cabildo no te olvides claro porque los votos de GALDA no los votos de GALDA que no que los votos de GALDA son 5 o 6 mil los que te aportan que han sacado 90 mil no no GALDA tiene 25 mil habitantes pero sí pero y entonces si tiene 25 mil habitantes tiene cuántos votos en el voto y ahí le vota a todo el mundo a Teodoro Teodoro se lleva ahí el 90% de los votos suave dime cuántos son lo menos 18 mil votantes no hombre no tiene 25 mil que no hombre que no que no no me digas que no tiene 25 mil habitantes 25 mil 544 habitantes tiene GALDA ¿y votan? por lo menos 18 mil no hombre no hombre que no como que no bueno pero bueno 17 pero bueno no yo lo que digo no es eso porque el Partido Popular sube y baja como el Partido Socialista y nosotros también y Coalición también pero claro el problema está en que no pero nosotros nosotros nos surtimos en una publicidad que tenemos que hacer que es lo que estaba hablando Luis antes también el mismo tema te presentas en un partido que ha puesto todo el dispositivo toda la cuestión económica que se ha tenido en buscar la pasta ha incorporado a una persona que quizás ni es nacionalista pero lo hemos cogido del SAC y lo hemos puesto allí y ese tipo se lleva ese voto y te ha dejado tiene el aire claro tú dices antes una cosa que me parece perfecta la renovación de los partidos y dime que renovación ha tenido Nueva Canaria hace 40 años hombre sí dime que renovación hace 40 años entonces la gente te enseño la foto de los diputados del Partido Popular y dime tú cuántos años llevan efectivamente en todos los sitios hay pero Suárez te voy a decir una cosa no te he escuchado una palabra ni a Paco hablando con una cierta dosis de crítica del Partido Popular al Partido Socialista nosotros lo hacemos nosotros eso lo hacemos no pero y lo hacemos porque nosotros hemos dado cuatro pasos atrás o cuatro pasos a un lado miramos las cosas desde otra perspectiva lo vemos mejor y todavía que no estamos en la primera línea podemos opinar pero coño es que eso yo en ustedes esas cosas yo no las veo que nosotros hemos caído por supuesto que hemos caído por supuesto como cae el Partido Socialista en su momento y el Partido Popular pero esas cosas nos pasan siempre lo importante es intentar coger la renovación y tú me hablas una renovación hombre 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 mira lo que pasó en Mogán don Román Rodríguez en Mogán fíjate tú de tener a Paco González siendo alcalde del Partido Popular desapareció el Partido Popular lo que tú dijiste ahora antes no cuadra con lo que ha ocurrido pero bueno aquí en todos los partidos ocurren cosas y todos los partidos hacen cosas malas y el Partido Popular hay cosas que no me gustaron nada lo que han hecho hay cosas que a mí no me ha gustado claro que no porque me va a gustar esta señora de Extremadura lo que os habla de decir después se dice no me puede gustar y eso 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 fastidió mucho a Núñez Feijó y claro que no me gustó que el elemento aquel en Valencia sacara a decir lo que dijo el partido de él no lo dio a la calle y el mazón dice este tío no lo quiero yo conmigo y ya está y se acabó hay cosas que claro que tengo que criticar que no me gustan que a mí no me gusta que dijo un momento determinado que hablaría con Pedro Sánchez y si no con los varones del PSOE esas cosas hay cosas que yo no las comparto pero oye mira las acepto como que no los críticas más que ustedes eso es lo que decía Luis antes que si no las aceptas te quito el acta y te pero claro 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 no tú decías aclara eso porque eso de quitar el acta eso de que el acta sea del partido exclusivamente yo ni una cosa ni otra ojo aclara eso Luis porque te quiere meter un follón pero yo no voy a entrar en el debate de tú más o sea yo he sido invitado a venir a esta mesa a hablar de los resultados electorales y lógicamente yo mi identidad política es nacionalista y yo veo que aquí se habla de Extremadura se habla del País Vasco se habla de Cataluña se habla de todo el mundo pero de Canarias yo ustedes dos que son los dos partidos no los he escuchado hablando de qué harían qué le exigirían ustedes sí en las elecciones generales también en las elecciones generales también hay que hablar de las cosas que se van a hacer en Canarias ¿por qué no hablamos? vale yo no he estado pero si estoy hoy me ciño a lo que escucho y en contexto a lo que escucho vamos a ver ¿por qué no hablamos de que el nuevo gobierno hay que empezar a exigirle que ponga en marcha los ciber espérate a ver si el pacto a ver si hay gobierno no pero es que a mí me da igual que gobierno sea es que a mí me da igual que sea el Partido Popular o el Partido Socialista a mí me da lo mismo yo estoy entre comillas en política y un más bien a un lado como cargo orgánico para defender los intereses de mi tierra y eso desde que un día me dio se me metió en la cabeza por meterme en esto y no voy a cambiar jamás y a todo y es porque además yo creo que es lo que alguien que tenga arraigo en una tierra es lo que debe hacer defender a su tierra que yo no digo que ustedes no la defiendan vale para no darle opción a que me machaque habla así porque ya iba a camino de eso no 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 ya iba a camino usted la defiende a su manera y yo a la mía a su manera no a su manera no aquí hay que defender lo que hay que defender los intereses de Canarias contesto contesto lo que decía el moderador y presentador que sabe que lo aprecio mucho lo del acta yo es que creo que eso es vamos de justicia hablando un poco en Canarias hombre vamos a ver si usted se presenta en un ayuntamiento y saca yo no sé cuántos concejales y un concejal le sale rana y no le deja a usted y perdona mi vulgaridad hablando pero yo creo que en Canarias lo podemos entender y por cuenta de ese concejal igual tú no puedes formar un gobierno o no puedes hacer una moción de censura o sea que tú te tienes que fumar lo que dice el partido espera tú te tienes que fumar ese pacto en cascada como nos no 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 me cuentes historias no me lleves a tu área no me lleves a tu área yo hablo no la realidad tuya yo hablo de la realidad real un partido político un partido político es que la tuya es diferente no no déjame explicar lo que pasa que parece que a ti no te interesa que yo le diga a las personas que están escuchando este programa lo que yo pienso porque yo cuando tú lo dices yo te dejo que tú digas lo que tú quieras y yo digo mi pensamiento porque si por lo menos yo lo que digo es que si un partido político se presenta en un ayuntamiento una persona perdón 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 un partido déjame déjame un partido político que es quien tiene la estructura y la infraestructura para ir a unas elecciones y se convoca una se prepara una lista electoral debidamente constituida por los órganos internos del partido como puede ser las asambleas etcétera etcétera y se vota democráticamente un listado eso está democráticamente elegido ya vale salvo algunas excepciones entonces hay que decirlo a ver pues siempre hay alguno que entra un poco calzado pero yo lo que digo y yo se lo he dicho saber a mi partido oye ¿por qué no le hacemos un documento a cada uno de los que van en lista que si en algún momento no siguen la disciplina del partido entreguen el acta o si se van a otro partido el acta es del partido por el que usted se ha presentado a las elecciones a mi más democrático que eso no hay nada para mi ahora a lo mejor para ti será otra cosa hoy le dicen tránsula y se cabrea claro ¿sos tránsula? claro que sos tránsula entonces yo yo lo que digo yo lo que digo no has escrito no has escrito Nueva Canarias en Telde en el 2003 lo agente de Nueva Canaria en el 2003 yo no lo sé yo hablo se pasó se salió de Nueva Canaria me da igual si a Nueva Canaria o si a Nueva Canaria me da lo mismo yo digo a lo que yo aspiro como ciudadano lo han hecho lo han hecho todo porque en su momento obrado la laguna fue presidente en el cabildo por unos transfugas de cualquiera también seguramente no no seguro también no te fue así Luis vamos a ver Antonio Blomo no era del partido popular de toda la vida hay una cosa Luis que yo no no comparto contigo en absoluto pero eso es bonito mi tierra mi tierra mi tierra es España mi tierra mi patria es España si yo soy español y nací en Canarias que es la tierra que más quiero yo no puedo decir que soy canario y después español yo soy español y después canario tú tienes un arraigo canario si que quiero a mi tierra sabes que yo lo sé no que aquí como alguien se meta con tu pueblo con tu tierra si totalmente si en el fondo tú eres más nacionalista deja que te explique el nacionalismo pero vamos a ver va bien vamos a ver yo ahora estoy por ejemplo en Estados Unidos y te dice usted de donde es de Canarias de un cuento y esto de donde es Canarias usted tiene que decir que es español es que en Estados Unidos en Alemania en Francia en cualquier lado tiene usted que decir yo soy español pero a Canarias es la más que quiero intento defenderla pero soy español no, no, no yo soy primero español y después nacido en Canarias no digo después en Canarias no, después canario no soy español nacido en Canarias y es la tierra que más quiero ¿por qué voy a decir que yo? Paco te voy a decir una cosa que primero soy canario eso no es lo normal que nosotros vemos eso no lo dejo los nacionalistas pero si te puedo decir pero respetamos pero si te puedo decir que yo conozco gente del PP que si le das la oportunidad de que seas autónomo aquí votarían eso y son del PP he escuchado a muy pocas personas salir fuera diciendo yo soy canario y no soy bueno que yo soy de Canarias mira, donde quiera que vayamos yo he salido poco pero yo soy español y dentro de todo eso el orgullo mío es ser canario y más orgullo todavía es que pillero me permite un inciso con respecto a eso mira yo algo he viajado y el decir en cualquier país europeo que tú eres canario por los turistas que vienen aquí Luis pero eso sí bueno a los países nórdicos yo la mayoría de la gente opina eso que Luis que sí te atienden mucho mejor y con más simpatía eso me ha pasado a mí en un montón de países de Europa y yo no soy un bicho raro no la viví yo en Europa la viví en República Dominicana donde allí cuando llegué me dijeron pero tú dónde eres yo soy de España no, no tu acento no es tú ¿de qué parte de España eres? no, yo soy canario si no tú eres isleño igual que nosotros hermano vente para acá somos hermanos te dicen los sudamericanos es verdad los canarios por eso ese arraigo que tenemos los canarios afortunadamente que sí que yo no digo lo contrario que tú vale porque yo sé que tú te sientes muy orgulloso de ser canario igual que él igual que todo es que presumo de ellos pero pues ya está entonces no se trata de una cosa ni de la otra pero nosotros debido al momento que se está viviendo no solo en España sino en el mundo tenemos que mantener nuestro arraigo nuestras costumbres y nuestras cosas y eso de como mejor se hace y con todo mi respeto a los dos partidos de ustedes quien lo pueda hacer es mejor es el partido de aquí me da igual como se llame pero que sea nacionalista eso es tu opinión hay un político un histórico político claro porque la tuya mira no la mía no es una autoría un histórico político en España sabe lo que dice si Paco lo deja hablar un histórico político en España un gran político fue Alfonso Guerra sí señor y dijo una frase ahora que ya lo está dijo una frase que dice los nacionalismos son perversos sí sí porque porque imaginemos que todo el congreso de los diputados esté lleno de nacionalismo entonces ese es otro nacionalismo don Francisco González don Luis Vega gracias a los cuatro por estar esta noche compartiendo este tiempo de debate este tiempo de tertulia este tiempo de coloquio y a ustedes un millón de gracias por estar una noche más siendo fiel a este programa y a este canal nos vamos y les dejamos a ustedes con la mejor compañía la programación de esta casa gracias por estar con nosotros chau